No, no, si es que venimos en una dinámica que los resultados no nos acompañan, pero el juego del equipo es bueno, creamos, hacemos muchísimas cosas bien y pequeños detalles nos están condenando, que esta segunda división es lo que tiene. Pero bueno, a seguir, yo creo en este equipo, creo en este cuerpo técnico y yo creo que estamos haciendo las cosas bien. En estos últimos partidos os está faltando el gol, ¿no? Bueno, pero es que esto se ve, eso al fin y al cabo cuando quiere entrar, quiere entrar y cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Si la que tiene Yuka la mete 1-0, el partido cambia, si la que tengo yo la mete, el partido cambia, al fin y al cabo ellos de una jugada de nada te hacen un gol y mira, se están tocados ahora por una varita y vamos a cambiar la situación, no nos queda otra. ¿Es penalti sobre el tema? Bueno, yo he visto un vídeo y ¿qué te voy a decir yo? Para mí la arrolla, pero bueno, si el árbitro no lo ve, pues está el VAR para que lo ayude. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Al fin y al cabo esto es fútbol, esto son situaciones que pasan y hay que seguir trabajando. ¿Cómo afecta esa racha? Para ese 1-12, ¿cómo sienta adentro? Bueno, el equipo y yo pienso que deberíamos tener más puntos por las cosas que hacemos, somos un equipo súper trabajado, jugamos bien al fútbol, creamos muchísimas ocasiones, pero nos está faltando ese punto de suerte que tienen otros equipos. El equipo yo creo que está bien, está con ganas, vamos a Zaragoza, a sumar los tres puntos y revertir esta situación y no queda otra. Pero no hay como lectura positiva que el líder parecía menos líder, porque en ningún momento hemos visto un equipo superior al Sporting. Es que lo hemos visto contra el Valladolid, lo hemos visto contra el Eibar cuando jugamos allí, que son equipazos y al fin y al cabo yo creo que el Sporting, como te he dicho, hace muchísimas cosas bien. Nos ha notado que ellos fueran primero y nosotros séptimos como vamos ahora mismo, o sea que al fin y al cabo eso es una tabla que nos marca y es lo que hay ahora mismo de momento, pero yo creo que todo va a cambiar y que esta plantilla, este cuerpo técnico va a estar arriba al final de año. ¡Gracias!